Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Ucrania mostró combates con el tanque Leopard 2, alemán, en el frente de batalla de Zaporizhia. El ejército divulgó un video que permite escuchar la potencia del blindado durante un enfrentamiento. Las fuerzas ucranianas destruyeron una cantidad récord de 48 sistemas de artillería rusos en las últimas 24 horas. No olvides dejar un comentario en este video y un like también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Una brigada mecanizada ucraniana que combate en el sur del país publicó imágenes en las que se ve a un tanque Leopard 2 disparando proyectiles en un campo de batalla. Según las autoridades ucranianas, la grabación divulgada el viernes fue grabada en Zaporizhia, en el sur del país. La empresa alemana, fabricante de Leopard 2, lo presenta como el carro de combate líder en el mundo, que durante casi medio siglo ha combinado aspectos de potencia de fuego, protección, velocidad y maniobrabilidad, lo que lo ha hecho adaptable a muchos tipos de situaciones de combate. Este tanque de 55 toneladas tiene una tripulación de 4 personas, una autonomía de unos 500 kilómetros y una velocidad máxima de 68 kilómetros por hora. Actualmente cuenta con 4 variantes principales. La primera de las cuales entró en servicio en 1979. Su arma principal es un cañón de 120 y dispone de un sistema de control de fuego totalmente digital. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Ucrania dice que trabaja con el gobierno de Estados Unidos para asegurar asistencia crucial para la guerra con Rusia, luego de que el Congreso rechazó incluir fondos de ayuda a Kiev en la Ley de Financiación Provisional aprobada el sábado. Mientras tanto, la Unión Europea intenta mostrar su apoyo irrestricto a Ucrania con una reunión en la capital ucraniana a la que asisten varios ministros exteriores. Hacemos contacto con nuestro corresponsal internacional, José Levy, para que nos comente sobre el encuentro y el estado del apoyo de Occidente a Ucrania. José, cuéntanos. Buenos días para ti. Buenas tardes. Hola, Alejandra. Muy buenos días. Se trata de una reunión totalmente inusual. La primera vez que los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reúnen fuera del territorio de esta unión. Han asistido, asisten 23 de los 27. Cancilleres de esta unión. Y el tema es intentar mostrar el apoyo de estos países a Ucrania hasta la victoria, como dijo el canciller de Lituania. Demos que también la canciller de Francia aseguró que no hay que pensar que vaya a haber cansancio en los países de esta unión en ese apoyo. Inclusive Josep Burrell, el jefe de la política exterior de toda la unión, él aseguró que Ucrania va a ser en el futuro un miembro que va a integrar esta unión europea. Entonces vemos que esa es la intención junto a esto. Dmitry Peskov, el vocero del Kremlin, lo que asegura de su parte es que ellos efectivamente creen que a largo plazo va a haber cansancio entre los países que hoy en día apoyan a Ucrania. Y ahora va a haber divisiones internas. Otro tema que también es tratado en este encuentro es lo que decías, la decisión del Congreso en Washington de aprobar un presupuesto de emergencia, pero en el cual no está incluida la ayuda económica adicional a Ucrania. Entonces lo que ha dicho hoy Dimitro Coleva, el canciller de Ucrania, es que lo que tienen que entender en Estados Unidos es que no es solamente el futuro de Ucrania el que está en juego, sino el futuro de la estabilidad global. Y este es un aspecto fundamental que hay que tener ahora en cuenta. Él se muestra totalmente convencido de que al final esta ayuda será reanudada y de hecho podrá continuar este apoyo de Estados Unidos a Ucrania. Alejandra. José, ¿qué podría significar para Ucrania que el ganador de las elecciones parlamentarias en Eslovaquia tiene una postura cercana a Rusia? Sí, bueno, se trata de Robert Pisto, alguien que en el pasado fue 10 años ya primer ministro, en total por dos cadencias. Pero ahora él vuelve a tomar el poder cuando él es claramente pro Kremlin, pro Rusia. Culpa a Ucrania de haber provocado esa guerra, o sea, adopta totalmente la narrativa de Moscú. Entonces él asegura, por un lado, que va a impedir la entrada de Ucrania a la OTAN, a la Alianza Atlántica, donde cada uno de sus 31 miembros tiene el derecho de veto. Y por otro lado también que va a impedir el envío de armas de Eslovaquia a Ucrania. Junto a esto, eso sí, se trata de una victoria electoral, pero que dista mucho de permitirle a Pisto formar una coalición. Y está por ver todavía si se va a convertir o no en el próximo primer ministro de Eslovaquia. Hola Rey, en Ucrania, en Estados Unidos, en muchos de sus aliados, existe una verdadera alarma por lo que se ven como unas primeras fisuras importantes en el bloque cohesionado que existía ahora, especialmente en la Alianza Atlántica de la OTAN contra Rusia. Vemos, por ejemplo, lo ocurrido ahora en Eslovaquia, un país miembro de la OTAN, donde en el pasado se llamó a sanciones especialmente drásticas contra Rusia, donde se enviaron también un gran número de armas, de munición para ayudar a Ucrania. Resulta que este fin de semana, Robert Ficcio, un líder ex primer ministro realmente pro-Kremlin, pro-Vladimir Putin, ha sido aparentemente la persona que, según los resultados, va a poder formar el próximo gobierno en Eslovaquia. Entonces, ¿qué es lo que dice Ficcio? Que él va a reanudar cuanto antes las negociaciones de paz, va a hacer todo para que puedan negociar Ucrania y Rusia. Pero él, ¿qué es lo que dice? Que Eslovaquia, porque al fin y al cabo todos los 31 países de la OTAN tienen el derecho de veto, va a ejercer su derecho de impedir que Ucrania pueda integrar esta alianza atlántica. También asegura Ficcio que van a parar con todos los envíos de armas a Ucrania. Todo esto cuando él en la campaña electoral inclusive culpó a los, afirmó él, nazis y fascistas ucranianos de ser los que provocaron a Vladimir Putin. O sea, él adopta la narrativa de Rusia que es realmente sorprendente, problemática. Pero todo esto hace temer en la alianza atlántica, donde por un lado se asegura que Ucrania sigue con los avances en el campo de batalla, pero por otro de manera oficiosa. Se asegura que los resultados sobre el terreno no son todo lo positivos que se esperaba. También existe ahora un problema con Polonia, con Hungría, debido a la exportación de grano de Ucrania. Esto llevó a que en Polonia inclusive, aunque luego se negara, se llegara a amenazar con interrumpir los envíos de armas a Ucrania. Y tenemos también lo ocurrido en Estados Unidos, donde este fin de semana también al final se aprobó la propuesta de ley para el añadir. Gracias. 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 Gracias.